Aunque devengan más de 19 millones de pesos mensuales en la Asamblea del Valle, impera el ausentismo de sus diputados. Nuestro reportero José Marulanda nos tiene toda la información que encontró usted. José, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes de Pacífico Noticias. Mire, examinamos las actas de las secciones plenarias de la Asamblea Departamental del Valle durante el mes de junio y esto fue lo que encontramos. Solo seis sesiones plenarias se realizaron en la Asamblea Departamental del Valle durante el mes de junio. Estas corresponden al jueves primero de junio, martes 6, jueves 8, martes 13, martes 20, y jueves 22 de junio. En la Asamblea, los periodos de sesiones son de seis meses, en los cuales cada uno de los diputados recibe una asignación mensual de 19 millones 180 mil 342 pesos, salario que contrasta con los 737 mil 717 pesos que reciben millones de trabajadores por laborar entre 8 y 12 horas al día. Ninguna de las sesiones plenarias tuvo la asistencia completa de los 21 diputados que conforman la Asamblea Departamental. Las razones, excusas médicas, calamidades familiares y una asistencia a un acto sobre libertad religiosa son los motivos expuestos por los políticos para no asistir. Llama la atención que la excusa médica presentada por el diputado Julio César García del Centro Democrático ya que está escrita en una hoja marcada como fórmula médica y a mano, en comparación con otras incapacidades hechas de manera digital por la misma EPS del diputado. A estos hechos se soman las críticas formuladas por la diputada Juanita Cataño, también del Centro Democrático, ante el ausentismo de sus colegas a debates de control político tan importantes como los realizados sobre la seguridad en el Valle del Cauca. Además de lo encontrado por Pacífico Noticias, varios diputados de la Asamblea Departamental han denunciado el ausentismo de sus compañeros en debates claves de control político. Le han llamado la atención a la Secretaría General de la Asamblea que tome medidas y se ha encontrado que varios diputados firman a la entrada pero se salen luego de iniciado el debate. Esto es de aquí, desde la sala de redacción. Sigue usted, Estefanny, con más información en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. José, gracias. Las empresas municipales de Cali responden.